Michoacán insiste en que puede salirse del convenio para la modernización de la educación básica firmado en 1992 con el gobierno federal y el que otras entidades quieran hacer lo mismo no es un plan para crear un bloque, aseguró Silvano Aureles Conejo, gobernador michoacano. Como que no han entendido que es un derecho del gobierno del estado como parte en el convenio retirarse cuando así convenga a sus intereses, entonces lo que yo notifique es mi salida del convenio y lo que han dicho que me desentiendo la educación categóricamente les digo que no. El gobernador insiste en que de la actual administración federal no se ha enviado ninguna respuesta sobre la salida de Michoacán del acuerdo y espera dialogar sobre la construcción de un nuevo convenio que permita a la entidad no tener déficit financiero en materia educativa. Yo lo que estoy esperando es una apertura de la autoridad federal para sentarnos a revisar el tema, pero eso de que hay negativa pues no puede haber negativa porque en todo caso eso lo resolverá la corte también. Planteó la posibilidad de hacer una marcha a la Ciudad de México o huelga de hambre para defender el derecho de la entidad a contar con un mejor convenio que no ahogue las finanzas públicas de Michoacán. De tal manera que si la próxima semana no hay una respuesta de la federación y si yo tengo que encabezar la movilización a pie a la Ciudad de México para demandar que se regularicen los estudios educativos, lo voy a hacer. Reconoció el mandatario estatal buscar terminar con una confrontación permanente entre los docentes y gobierno y aunque les asista la razón a los profesores, no se cuenta con recursos para pagarles. Con imágenes de Ricardo Sarkozo, Chilnava Cruz, Noti Video.